Bueno, pues ahí estaban todos los pormenores, desde los más serios hasta los más divertidos de esta cumbre entre Donald Trump y Emmanuel Macron, que empezó hoy, pero que va a tener una duración de tres días. Saludamos a nuestro invitado para analizar un poco lo que se conoce hasta ahora. Iván Mauricio Gaitán, analista político internacional. Iván, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Paulette, y a todos los televidentes. Bueno, nosotros nos vamos por los serios y si tenemos tiempo terminamos por la limpieza de la caspa, la cogidita de manos entre el uno y el otro, que estuvo, pues, bastante curiosa. Pero bueno, cuatro podríamos decir que son esos temas claves, claves y conflictivos de esta cumbre entre Trump y Macron. Entre ellos está Siria, está el tratado nuclear con Irán, hablamos también de los aranceles y hablamos hasta del cambio climático. Empecemos por Siria. Se supone que una de las misiones del presidente Macron en esta visita a los Estados Unidos era tratar un poco de convencer a Donald Trump de que no saque las tropas que tienen territorio kurdo. ¿Eso lo va a lograr? Difícilmente, porque imagínate, Paula, la idea es que el presidente Trump dice que se quiere retirar, que sus hombres ya cumplieron su tarea, pero por otro lado hay presión del Congreso que dice que se quede. Es como quien dice, hagamos el trabajo hasta el final, hagámoslo completo, y él habla de un objetivo final. Yo no sé si el objetivo final sea destruir algún tipo de bases más o que el régimen de la chat tenga alguna afectación de alguno de sus líderes al interior, capturas o algún tipo de inteligencia, porque ni siquiera ha podido entrar la OPAC al territorio donde están supuestamente las armas químicas y biológicas. Entonces, en ese orden me queda la sensación de que Trump sí quiere irse a nivel personal, pero que realmente Macron está tratando de hacer un lobby a nombre de Gran Bretaña también para que se mantenga la alianza en Siria hasta tanto no se le da el objetivo final. Bueno, segundo tema álgido de esta cumbre, de este encuentro de presidentes, el que tiene que ver con ese tratado de proliferación nuclear que se logró firmar con Irán. A Trump nunca le ha gustado. Aquí parece ser que ya Macron se comprometió a generar como un nuevo acuerdo, pero vamos por partes. ¿Por qué es que a Trump no le gusta? Hay varias razones. Uno, hay una presión de un lobby judío en los Estados Unidos que es muy fuerte, que es una presión que viene de tiempo atrás. Hace más o menos unos 20 años, la carrera armamentista nuclear, tanto de Corea como de Rusia, como de India, como de Irán, venía en un crecimiento ostensible. Eso había tensionado a las potencias. Pero una vez Obama logra reunir a algunos países, firmar un acuerdo, que además desde mi punto de vista es uno de los acuerdos más importantes en la carrera nuclear, Trump parece que no le gustara nada de lo que hace Obama y la presión del lobby judío que siempre mostró en las Naciones Unidas a dónde iba la bomba, en qué nivel iban avanzando los iraníes, pues lo presionaba un poco. Creo que esa es la respuesta. Israel está detrás de una presión de Trump hacia que haya un reacuerdo o se refirma un nuevo acuerdo en materia nuclear con Irán. Y al parecer lo está logrando Donald Trump, porque lo que se sabe hasta ahora sin muchos detalles es lo que ya mencionábamos, que Macron se comprometió a trabajar en ese nuevo acuerdo. ¿Lo hizo Macron? ¿Era lo que quería Trump? ¿Pero era también lo que querían los otros países firmantes de ese acuerdo? No, realmente creo que es una carrera individual de Estados Unidos por romper un acuerdo, porque hay muchos países de Europa que estaban de acuerdo hasta el 2025 con un tratado nuclear que iba por lo menos a bajar las tensiones en la región. Lo que estamos viendo es que Trump está con sus acciones unilaterales y trilaterales, en el caso de Inglaterra y Francia, desestabilizando la región. Entonces no solamente tenemos a Irán, sino que tenemos a Siria y muy probablemente vendrán otro tipo de tensiones a futuro. ¿Qué me preocupa? Que realmente haya una agenda por debajo del gobierno Trump en materia de la región con los judíos. Eso me preocupa mucho. No la comunidad judía, el gobierno de Israel. Claro. Es totalmente diferente. Pero sí me queda el sinsabor de que pareciera que la región se va a desestabilizar en los próximos meses un poco más en razón de un nuevo acuerdo con Irán, una radicalización. Erdogan también está haciendo su trabajo, se alía con la ultraderecha para que la región tenga una presencia mayoritaria. Rusia entra a jugar un rol fundamental, está debajo también. Y pues me preocupa un poco que esas acciones un poco militaristas y radicales y conservadoras de Trump vayan a dañar lo que logró hacer con Hollande en algún momento Obama hace unos años. Y es que al respecto el gobierno de Irán ya incluso dio una respuesta ante todas las amenazas de Trump que dice que se va a retirar de este acuerdo, pues han dicho que ellos están en capacidad de dar una respuesta que sería sorprendente. Sí, la verdad también es una amenaza. Una amenaza muy contundente, pero es que Irán también está agotado. No había dejado de atrás un poco la iniciativa de atentar o de avanzar en su escala armamentista y nuclear. Había dicho, listo, vamos a bajar las presiones. Y creo que eso se demoró por lo menos 10 años en lograr para que en menos de un año, año y medio, volvamos a estar en un punto de incertidumbre en materia de negociación. Entonces creo que me deja un sinsabor el hecho de que Trump quiera dañar este acuerdo que otros países de la Unión Europea no están de acuerdo con echar por atrás. Bueno, habrá que esperar a ver cómo reacciona a los otros países y que se conozca qué significa esa frase de negociar un nuevo acuerdo. Pasemos ahora a hablar del tema de los aranceles. ¿Podríamos decir, Iván, que está el presidente Macron haciendo un poco también de lobby aquí en esta visita para que Donald Trump finalmente no le suba los aranceles sobre el aluminio y sobre el acero? ¿Se ve favorable ese panorama para Francia? Yo creo que sí. Esto es de parte y parte. Hay que entender que Estados Unidos también quiere entrar a la Unión Europea y la Unión Europea le ha puesto muchas trabas a Estados Unidos para entrar con algunos productos. Yo creería que están tratando de jugar y es la punta de lanza de la Unión Europea y dijo, por ahora trabajo bilateralmente con Macron, por ahora me voy a trabajar con Macron. Pero yo tengo la sensación de que Macron está haciendo un papel, está desempeñando un protagonismo frente de avanzada al tema de aranceles. Creería también que los productos y las empresas de Trump y sus amigos empresarios tienen un interés muy puntual y esto tiene que ver precisamente con entrar en el mercado europeo. Entonces, la medida en que logra entrar a Francia, tú sabes que Macron pertenece a la banca Rothschild y ellos también tienen unos intereses financieros y económicos en Estados Unidos. Yo pienso que es una agenda mucho más particular que nacional. Es una agenda de empresarios norteamericanos, de empresarios franceses, que ven en esta posibilidad de alianza militar, con honores, el procedimiento y todo, poder entrar comercialmente. Esto tomará su tiempo, porque la Unión Europea por ahora negocia en bloque. El hecho de que Francia negocie solo puede mandar un mal mensaje a la Unión Europea y le va a generar resistencias a Macron. Entonces, yo creería que todavía toma tiempo el tema de acuerdos arancelarios, pero que en el corto plazo esa buena amistad va a rendir frutos en el tema empresarial y de banca. Bueno, rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, pero tenemos también que comentar esa empatía que es clarísima entre estos dos líderes. Es, sin lugar a dudas, Macron como este líder europeo más cercano a Donald Trump, además con el antecedente de que los dos vienen de fuera de esa escena política clásica, ¿no? Sí, los dos parecen ser outsiders, pero, sin embargo, creo que Macron se está jugando un papel de protagonista mundial. Le interesa ser un protagonista mundial. Es un hombre muy joven, es un hombre que se está jugando una oportunidad de estar en la palestra política y la opinión pública mundial, pero hay que entender algo. La fuerza que tiene Trump, no solamente la corporal, la discursiva, la agresividad en el manejo de sus discursos, hace que Macron no se vea tan poderoso, no se vea tan potente, y no más el hecho de sus abrazos, de incomodarlo a veces, porque esto protocolariamente incomoda a cualquier primer mandatario, lo hace sentirse un poco menos experimentado. Pareciera que él fuera demasiado experimentado y el otro fuera mucho menos experimentado y siento que como en el aprendiz, este programa que él tenía, pareciera un chico al lado de Trump y pues lo coge de la mano, lo abraza, le limpia, lo hace sentir un chico, la verdad. Creo que es el lenguaje multimodal político que lo hace muy bien Trump y con eso ganó las presidenciales. Bueno, y esta cumbre apenas comienza, o sea que serán muchas más las noticias que seguramente nos va a dejar este encuentro y que las vamos a ir analizando y se las vamos a ir contando. Ahí va Mauricio Gaitán, analista político internacional, nuestro invitado, muchas gracias y buenas noches. A ti buenas noches y gracias a todos los televidentes, Paula.